Mucho entusiasmo saber que tu prenda está dándose a conocer, que todo Valledupar puede conocer lo que tú eres capaz de aprender y de desarrollar. Para ellos principalmente es el inicio de los logros en una carrera que promete muchísimo. Aquí en estos desfiles nosotros como estudiantes de diseño mostramos todo lo que hemos aprendido durante todo el semestre. Los showrooms son herramientas muy importantes que utiliza el instituto para mostrarle al departamento del Cesar todo lo que está creando, creando muchos sueños en los vallenatos. Nos están dando herramientas muy importantes y sabemos que vamos a ser profesionales, que vamos a poder dar la cara, digamos, y sacar adelante el nombre del Instituto Técnico con Fasesal.